Quiero agradecer mucho a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, muy especialmente al señor Secretario, don Gerardo Ruiz Esparza, nuestro muy querido amigo y aliado del Guerrero de Acapulco, y de manera muy especial al Director General del Centro SCT en Guerrero, el Ingeniero Eduardo Rodríguez Abreu. Quiero agradecer a todo el equipo SCT en el Estado de Guerrero, amigos todos conocidos, apreciados. Agradecer mucho la presencia del Rector, de todos los grupos organizados, de nuestro amigo Laurel de Aeta, de nuestro amigo Sergio de SEMIC, y de todos y cada uno de ustedes también quiero darles mi saludo al representante de la Policía Federal, al representante de la Marina, al ciudadano responsable del aeropuerto, el administrador que en esta ocasión nos acompaña. Aquí quiero saludarte y agradecerte tu recepción y las facilidades que has dado para esta exposición de las 31 mejores fotografías del concurso México a través de las obras de SCT. La verdad es que la obra del puente que está en Altamirano y Coyuca, que lo conocemos muy bien, es una fotografía extraordinaria. Muchas gracias por ser la primera sede de la exposición y por supuesto que sin duda para Acapulco y para el aeropuerto es una enorme distinción y para Guerrero también. Les agradezco mucho la invitación, espero, deseo, pervientemente, que todas las personas que transitan por el aeropuerto de Acapulco puedan ver estas fotografías que todas son hermosas y representan la obra importante de un gobierno que encabeza el presidente Peña Nieto. Por supuesto, no está sustraído Guerrero, tenemos el puente que está aquí, el de Coyuca, Altamirano, tenemos el puente que el director acaba de hacer mención, que está en Coyuca de Belites, que está en la entrada de la oficina del secretario de Comunicaciones, Gerardo Luis Esparza, y por supuesto representa el trabajo, el esfuerzo también de muchos mexicanos que han participado en la construcción, que han participado en el trabajo de meses en cada una de estas obras, en carreteras, en puertos, en puentes. Mi felicitación a toda la familia ECT y mi deseo de que mucha gente que pase por aquí puedan observar, conocer, ver, analizar, sentir con la vista, por supuesto, estas obras tan importantes que se están haciendo en nuestro país. Mi agradecimiento, mi reconocimiento por la distinción nuevamente de ser el primer lugar donde se hace esta exposición. Muchas gracias.